Bien, ahora vamos a hacer las alitas, esas alitas como que se las puse un poquito caídas, quizá quería un poquito más arriba, pero miren, este patrón ustedes lo van a repetir dos veces, está muy fácil la verdad y se hace bastante rápido. Con hilo blanco o el que ustedes gusten, vamos a hacer un anillo mágico, ya saben, tienen su hebra la que está más corta, hacen su X, pasan su gancho por esta parte, jalan y lo toman así. Ya después, con sus deditos, sujetan este de aquí, se acomodan su gancho como ustedes acostumbran y cerramos con una cadeneta. En este anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos, ustedes saben que estamos haciendo el punto X, tomamos 1, 2, 3 1 3 4 5 5 6 Y 6 Bien, ahora ya solo jalamos nuestro hilo para cerrar nuestro anillo mágico y colocamos nuestro hilo para hacer nuestra marca. Ya saben, ustedes pueden utilizar un segurito, lo que ustedes tengan a la mano. En la siguiente vuelta va a hacer una vuelta total de aumentos, ustedes ya saben que tenemos que hacer punto sobre cada punto. Aquí tenemos nuestro primer punto bajo, ahí tome nada más una hebra, ahí está. Hacemos un punto y ahí mismo tenemos que hacer otro punto. Nuestro segundo punto bajo, nuestro segundo punto bajo, un punto y otro punto, nuestro tercer punto bajo, hacemos un punto y ahí mismo, otro punto. un punto bajo, nuestro segundo punto bajo, un punto bajo, un punto bajo, un aumento y un aumento. Bien, en nuestra siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento, esta es nuestra vuelta número 3, cruzamos nuestra marca y ya sabemos hacer aquí un punto bajo, en el siguiente un aumento. Y así nos vamos a ir toda nuestra vuelta haciendo un punto bajo más un aumento. Bien, aquí ya terminamos nuestra vuelta número 3, ahora vamos a hacer la vuelta número 4, 5, 6 y 7 manteniendo todos estos 18 puntos. Si eres nueva y bueno, si eres nueva y estás viendo este video, yo te recomiendo mucho que cuentes en este momento tus 18 puntos y si quieres estar segura que estás haciendo algo bien, cuéntalos todas las vueltas. Cada que hagas una vuelta, cuéntalo, cada que hagas una vuelta, cuéntalo, para que así no se te vaya a perder ningún punto. Porque si al final vamos a hacer unas disminuciones, entonces al final no tienes las disminuciones, va a haber un problema, porque no te va a quedar como te debe de quedar. Entonces en estas vueltas de la 4 a la 7 vamos a hacer puntos sobre cada punto. Ustedes ya saben que son vueltas para mantener en la que iniciamos y terminamos con estos 18 puntos, ¿ok? Yo estas vueltas las voy a hacer fuera de cámara, pero no hay mayor problema. Es puntos sobre cada punto sin hacer aumentos y sin hacer disminuciones. Bien, aquí tengo ya mis 4 vueltas, la vuelta número 4, 5, 6 y 7. Ahora nuestra vuelta número 8 va a ser ya de disminuciones. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución. Comenzamos por aquí. 1 2 3 4 y aquí tiene que ir nuestra disminución. Continuamos. 1 2 3 4 y por último 1 2 3 4 y nuestra última disminución disminución. Creo que hice un punto B. A ver. Sí, hice un punto B. Estamos ya. Bien. Ahora nuestra vuelta número 9. Acabamos de hacer la vuelta número 8. Vamos a hacer la vuelta número 9, que son 3 puntos bajos, una disminución y ya es nuestra última vuelta. Haciendo disminuciones, tenemos 1 2 3 y la vuelta número 9, que son 3 puntos bajos, y la vuelta número 9. y la vuelta número 9. y la vuelta número 9. Tres, disminución y por último, uno, dos, tres, disminución. Bien, ahora ya tenemos nuestra última vuelta, que va a ser manteniendo todos estos puntos que tenemos aquí, son, déjenme los cuento aquí con ustedes, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. De todos estos doce puntos, las vamos a mantener, ya saben, punto sobre cada punto, sin hacer aumentos ni disminuciones. Voy a pasar mi marca y voy a hacer punto sobre cada punto. Bien, ya que estamos aquí, voy a retirar mi marca, voy a cortar este hilo que es el de adentro, voy a jalarlo por última vez, lo voy a cortar, ahí estamos. Y ahora vamos a cerrar, si se dan cuenta, aquí yo ya cerré, ya no hay ningún hueco, como aquí. Estas no se rellenan, a menos que ustedes las quieran rellenar y que queden gorditas, así, más o menos. Pues ya eso es opcional, si ustedes gustan rellenarla, rellénenla, pero yo no la voy a rellenar porque yo quiero que quede flaquita. Entonces, vamos a tomar nuestro inicio, así, y vamos a doblar de esta manera nuestra alita. Ahora, si se dan cuenta, aquí tenemos ya nuestro círculo, vamos a tomar únicamente este punto de aquí y este, los puntos de adentro, ok, solo estos puntos. Este punto, déjenme, ahí está, y este punto, solo esos puntos. Bueno, déjenme ver, me acomodo bien. Tomo el punto de adentro y el de al lado, el punto de adentro. Cierro, cargo, paso y hago mi punto bajo. Vuelvo otra vez aquí, déjenme ver si enfoca bien. Tomo este, tomo ese de aquí, cierro o paso, cargo y paso. Una vez más, tomo este punto, tomo este otro de aquí, cierro. Nos queda este de aquí, Y si ustedes quieren tomar este último punto, yo simplemente lo paso de aquí hacia acá. Todavía quedan aquí dos puntos, pero a veces es muy complicado tomarlos. Entonces, simplemente lo pasan así. Uy, se me soltó uno. Ahí está. Y lo cierro. Así, sin mayor problema. Vamos a dejar una hebra lo suficientemente larga para poder costurar. Y ya aquí, pues ya es opcional en donde ustedes quieran colocarlo. Por ejemplo, si quieren colocarlo más arriba, Digamos, pues de este modo, yo tengo aquí unos, unos alfileres. Digamos que aquí, digamos que más o menos aquí. Si, ya ustedes van a elegir en donde lo quieren. Por ejemplo, yo creo que aquí se ven bien. A ver, ¿a ustedes qué les parece? Vamos a quitarles estos. ¿Qué les parece? Ahí se ven, se ven mejor que estos, ¿verdad? Como les digo, ya esta parte es opcional. Voy a quitar estos dos. Ya esta parte de aquí es opcional. Ustedes lo van a colocar en donde ustedes quieran. Si quieren que queden las orejitas, perdón, las alitas hacia abajo. Lo pueden hacer sin ningún problema. Por ejemplo, lo toman aquí. Digamos que si quieren que queden ligeramente así. Lo toman así y les va a quedar así. Que creo que igual así se ve muy bonito, miren. Pero ya eso es opcional. Les voy a enseñar cómo colocarlas. Permítanme un momentito. Ya que ya inserté mi hilo en la aguja. Y simplemente la colocan ustedes en donde gusten. Digamos que yo la quiero aquí. Ya si ustedes la quieren así, también la coloca. Les va a hacer lo mismo. Por ejemplo, la coloco aquí. Meto mi aguja. En esta parte de aquí y la voy a jalar hacia abajo. Jalo. Y voy a tomar estos dos y los siguientes. Ok. Este no, estos dos siguientes. Lo paso por completo. Jalo. Me voy a los siguientes, que serían estos de aquí. Entro. Entro. Y hacia abajo. Ok. Ahí está. Vuelvo a jalar. Vuelvo a jalar. Tomo de nuevo los siguientes. Entonces, jalo. Me voy hacia el siguiente. Pero este no voy a salir hacia abajo. Sino voy a salir hacia arriba. En vez de salir hacia abajo, como con todos los demás, este lo voy a sacar más o menos aquí. Jalo sin ningún problema. Y ya aquí ya es opcional. Si ustedes, la abecita la quieren para ustedes o si la quieren para algún niño, para llavero. Pero, si es para algún niño, yo sí les recomiendo que aseguren este hilo. Pueden pasarlo así. Y darle como unas puntaditas aquí. Así. Digamos que solo lo voy a sacar, miren. De aquí lo voy a sacar acá para atrás. Déjame ver. Aquí está. Lo voy a sacar aquí. Solo para asegurar bien y que no se vaya a caer. Aunque lo dudo mucho, la verdad. Para cortar nuestro hilo, simplemente jalamos nuestro amigurumi hacia abajo. Y con mucho cuidadito, lo cortamos. Con nuestra propia aguja, si se dan cuenta, ahí queda el puntito blanco. Simplemente lo metemos y ya. Quedó bien asegurado. Así vamos a hacer la otra. Si no es para un niño, no es necesario que hagan este seguramiento de aquí. Lo pueden sacar simplemente aquí y cortar. Si ustedes lo quieren solo para adorno o solo para exhibición o como decoración, no hay ningún problema. Vean, si creo que esta me quedó las alitas muy, muy tristonas. Dejamos para arriba. Pero bueno, voy a colocar la siguiente y vuelvo. Bien chicos, así quedó nuestras alitas ya colocadas. ¿Qué les parece? La verdad, se vería bonito con unas antenitas. Pero yo considero que para hacer un primer amigurumi, hacer antenitas ya sería como meternos en un poquito más de trabajo. Así que, pues, si realizaste este amigurumi, si ya llegas hasta aquí y ya tienes tu abejita en tus manos, te quiero felicitar mucho. Porque la verdad, yo sé que hacer un amigurumi y terminarlo es muy complicado. Por eso decidí hacer este, que es un amigurumi básico, básico. Solo necesitas, pues, tres hilos. Básicamente el amarillo, el negro y el blanco. O si lo quieres hacer de café, pues eso ya es opcional. Incluso serviría para hacer una mariposa. Pero, pues, salió una abejita. Va a haber más videos para principiantes básicos, básicos. Voy a seguir haciendo videos de amigurumis más chiquitos para que te vayas como que entrenando. Y si ya te quieres lanzar a hacer un amigurumi más grande como, por ejemplo, el conejito o el gatito. O incluso la llama, que la verdad la llama sí tiene un grado de dificultad un poquito alto. Yo te animaría mucho que siguieras practicando y que ocuparas este tiempo de cuarentena, si lo estás viendo en la cuarentena. Ojalá y ya no lo estés viendo en la cuarentena. Para que aprendas, para que puedas hacer una actividad recreativa. Y, pues, es una actividad muy bonita, la verdad. Así que, eso ha sido todo por hoy. De nueva cuenta, felicidades. Si quieres, te puedes suscribir a mi canal. Te lo agradecería mucho y sería de mucha ayuda para mí. ¡Chau!